¡Suscríbete al canal! La suspendería, me parece un personaje bastante malo Creo que si cambiaran algunas cosas sería mejor Y Mother, bueno, tiene más daño Parece que tiene la misma velocidad de movimiento Tiene menos vida, o la vida creo que son corazones podridos Empiezas con Jug Heart y el corazón, el cuchillo Y Rotten Look, suerte podrida No sé qué significa, ¿vale? Vamos a probarlo, al menos el diseño parece estar guapo De hecho, el diseño es totalmente Mother Empiezas con un corazón, ¿no? Tenemos 1.40 de daño Un Tier Delay nefasto Y una velocidad de movimiento peor ¡Ah! Pero, vamos a ver ¡Oh! Diseñadores Mothers ¿Por qué hacéis personajes tan frustrantes y horribles de jugar? Este no es el concepto A ver, al menos el diseño está guapo, ¿vale? Quiero verlo mejor Porque con este, vale, con el tinte rojo Quiero verlo mejor El diseño del personaje está muy chulo, ¿vale? Lo que es el diseño El diseño mola Mola un montón El diseño está muy guapo Ahora 1.40 de daño Menos de 1 de Tier Delay 65 de velocidad de movimiento Me quiero morir Me quiero morir ¿Cómo está Any Planet con el cuchillo? Ah, bueno Una castaña como una catedral, ¿eh? Que va, ni de coña Ni de coña, Any Planet Ni de coña Lo siento mucho Uy, bueno Casi me pincho y me mato aquí A ver, ¿qué puede pasar en esta partida? Tú Porque no veas Me voy a morir A morir O sea, si hago así Jug Heart Lo convierto en podrido Y si me tocan Me voy al puto pozo, ¿no? ¿Qué será lo de suerte podrida? Eh, me ha dado moscas Al romper las cacas Ahora si me tocan Me voy al puto pozo, ¿no? Por haberme comido el Rotten Heart Dios, que lindo va ¡Por Dios! ¿Esto funciona con el cuchillo? Ah, no Pero la bola de TAR Dejo yo el TAR, ¿no? Vale ¿Cómo hago esto sin morirme? Claro, lo he explotado con el cuchillo No me he dado cuenta, ¿eh? Lo he explotado con el cuchillo, tío ¡No! No quería cogerlo Vale Vale, a ver Paz Respira, Gerier Respira, respira Tranquilo No pasa nada Tú puedes Joder Vaya salto pegan Vale Hay que poder utilizar la pajita Es verdad Pero claro, la pajita hace 1,4 de daño Ustia, un Deep Lopia, papi Como le cambié la cara, ¿eh? ¿Todo muerto? ¿Todo asqueroso? Vale ¿Me lo podré llevar? Vamos a ver Lo bueno es que al menos no tiene los corazones rotos ¿Sabes? Que es una cosa que no entiendo En mamá De verdad que no entiendo No tiene los corazones rotos Y eso pues se agradece En parte Porque si consigues salvar El early game Que por lo visto Bueno, por lo que veo El early game de este personaje Va a ser lo peor Si salvas eso Luego al menos puedes tener vida ¿Sabes? Vida hacia arriba Me vendría muy bien Bueno, no importa Si me tocan me muero, ¿eh? Instantáneo Es que es una especie de The Lost O sea, este personaje Es una especie de The Lost Por lo que estoy viendo, ¿no? Casi me cae encima Vale, se ha muerto el solito Cojonudo Muy grande este piso, ¿no? Que es laberinto Ah, sí ¡Buah! ¡Qué objetos tan malos! ¿Esto funciona con el cuchillo? ¡Qué guapo! ¡Qué sinergia más chula! Eso sí El Tier Delay No me va a dar para Diplopia, ¿no? Me faltan siete monedas No me puedo pillar Diplopia ¡Qué dolor! Me duele en el pecho Vale, ¿puede estar aquí la sala secreta? Dime que está aquí Es que no sé dónde está El piso es muy raro, ¿eh? ¡Pa, pa, pa, pa! Me va a pillar, ¿no? Corre mucho más rápido que yo No le llego a dar, ¿eh? Es que no le doy No le doy Mira, voy a soltar Mierda, espérate Voy a soltar esto Que está gracioso, pero... No, gracias Está gracioso, pero... ¡Qué desastre de personaje! ¡Dios bendito! Buenas, Herior Vale, por lo que más quieras No puedes utilizar Jug Heart Al principio Ni de coña Aunque bueno Ya me han quitado Ya me han quitado medio corazón Estoy muerto Pa, pi, pa, pum Pa, pum Coño, coño Vale ¡Uf! ¡Ah! No está mal el Lucky Foot Vale A ver si hay suerte Y las píldoras Health Up O Tears Up Cualquiera de las dos Por favor Cualquiera de las dos Me haría sonreír Y yo supongo que queréis Hacer sonreír a un niño ¿No? Y me sale un Rotten Vale Una puñalata has comido ahí Vida hacia arriba Bien Salvamos un poco el culo Vámonos Vale Vale Coño, cuántas bombas ¿No? De repente Nice Ay, podría haber robado Diplopia Es verdad Robarlo Voy a robar esto ¡Socorro! ¿Quién me mandará a mí? ¡Uf! ¡Muere! ¡Ay, Dios! No puedo robar más, ¿no? ¡No puedo robarlo! El Stopwatch Salas secretas Aquí está una ¿Excuse me? Otra está aquí Vale, estará fácil ¿Pero la super secreta? ¿Hola? Vale, tendrá que estar al lado, ¿no? Vale, ya sé dónde está Confíate en mí ¡Vámonos! ¡Por Dios! ¡Vámonos! 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 Esto es lo mejor que tiene el personaje Como tienes el cuchillo, rompe las cacas Con mucha facilidad, ya está, a punto ¡Ay, qué pesadilla! Los corazones podridos Imagino yo que el corazón podrido cuenta para el pacto O sea, si me lo quitan, si me pegan Porque es vida roja igualmente Roja pero podrida, ¿sabes? Ghost bombs Mal, mal ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada, evidentemente Mira, suerte hacia arriba Y aquí abajo Birthright Ah, no, death list ¿Sabes? Dije, birthright como un personaje tainted ¿Qué hace, ¿sabes? Necesito esto Lo necesito como el comer, ¿eh? Ah, que no aumenta el tier delay Y me he puesto los dos corazones podridos Porque este personaje no gana corazones de alma Oh, liada Tú O sea, que no solo tiene Un damage down Sino tiene un tears down También el personaje ¿Sabes? No solo tiene un damage down Sino que también tiene un tears down Pero que tiene bueno este personaje No tiene nada bueno Putos corazones podridos Es un poco como... ¿Cuál era? Cadáver, ¿no? ¿Era tainted cadáver, creo? Que era horrible también de jugar A ver Coño, Baby Plum ¿Sabes qué, Baby Plum? Si no le pegas Va a tu casa Y te das un personaje de verdad O sea, te das un personaje mod De verdad No estaba Sofía de Mother Te lo programa en 3 segundos Rango Cosa que no me vale para nada Necesito cierre delay Va a ser difícil, ¿eh? Esta room va a ser bastante difícil Abre, por favor Ah, que no tengo... Bueno, pues mira Explotamos esto Cogemos esto Con esto cogemos esto Con... Pam, pam 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 Y aquí hacemos así Y aquí... ¿Puede estar aquí? Buena habitación, me gusta Coño, me gusta Tengo 4 de suerte Me das algún modificador Y triunfamos, ¿eh? De hecho, puedo ir a la tienda Y comprarme una pastilla de suerte Ok Ok Me compro una pastilla de suerte Y me pongo en 5 Si me sale algún modificador Lo agradeceré bastante No sé, claro Modificadores de lágrimas Teniendo el cuchillo Te ríes, ¿no? Lo bueno es que los corazones podridos Se convierten en moscas Eso me gusta Lock up ¡Pam, pam, pam, pam! Vale, esa red secreta puede estar O debería estar Aquí Bueno Nos vamos A ver, gente ¿Cómo vamos a pasarnos esto, no? Va a costar mucho Buenas, Herir Lo bueno es que no me quitan los dos corazones Yo pensaba que sí Que me quitan los dos corazones podridos De un golpe Que bien lo he tirado Dame un corazón podrido, por favor Mierda Me muero Me muero Me vi encerradísimo, eh Te juro que me vi encerradísimo Pero necesito un corazón podrido Por favor Me estoy pasando mal, eh Vale Gente, si pudierais diseñar vosotros un personaje ¿Cómo lo haríais? Voy a darme esto, eh A galas Si pudierais diseñar vosotros un personaje Decidme cómo lo haríais Cómo sería vuestro personaje ideal Porque puedo hablar con Con Bitomic Y con el chico que me hizo El El mod mío ¿Vale? Y Podríamos intentar hacer algo juntos ¿Sabes? Hostia Estaría guapo Poder hacer vuestros mods O sea que Sugiráis mods Y los hacemos Bueno, haría un montón, tío Vale Ese a galas Ha sido bastante troleada, eh Por un momento Pensé que a galas Era death ¿Sabes? Dios Se complica la wea, eh Se complica la wea Así decís los chilenos, ¿no? La wea Vale Uh, hormonas Bien Un poquito de daño Gracias Sala del ángel Sacred Heart Bueno, volar y lágrimas espectrales No está tan mal, ¿no? Lo que Intentar matar al ángel Igual es una fumada Yo creo que no voy a poder, eh Como salga Gabriel Estoy fuera, eh Vale Al menos ha salido el fácil He pensado que los babies explotan Vale Bien Así que por favor Dejadme en los comentarios Cómo sería Un personaje ideal Para vosotros Que no sea muy OP ¿Vale? Y hablo con estos caballeros A ver si les apetece Hacer un mod conmigo Estaría muy guay, eh Podríamos hacer personajes Objetos Estaría muy... Eh, momento, momento, momento Momento, Gerier Un momento, Geriercito Que vuelas No te has dado cuenta Que vuelas, bobo Coge esto Toma Y otra píndola de suerte Hacia arriba Podría estar aquí La sala secreta, ¿no? Siete de suerte En el piso número tres De locos He ido directo yo A la lágrima, ¿sabes? Bien 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 Deadcat me salva un poquito El culo, ¿no? Toma Pinchito Dios Estos objetos son una mierda Venas varicosas Qué asco Joder, cuánto dinero Me estoy hinchando, cabrón Me estoy hinchando, tío Ahí me he dado hipo Black rune No puedo cogerla Qué putada No puedo Bueno, poder puedo Sacrificando una vida No consigo darle a la hoguera Así que Vale, sacrifico una vida Mi idea Mi idea era Coger lo que sea que hubiese dentro Y tirar The fool Pero bueno, ya me salgo así No puedo hacer otra cosa Sala súper secreta Sala súper secreta Intuyo que estará aquí ¿No? Joder, macho Todas las salas secretas Van a ser corazones podridos ¿O qué? Buah, pues me parece una ideasa ¿Eh, gente? O sea, que me digáis Personajes Que os inventéis un personaje Y yo con Bitomic Y con el otro chico Que me hizo el mod Hacer los sprites y tal Y hacer un personaje Tío Ah, bueno Y si queréis ir más allá Y decir Objetos desbloqueables Con el personaje Ya os Vamos Se os va la olla, ¿sabes? Será la leche, tío ¡Gerien! Vale Eso ya sería Increíble ¿Te imaginas? Mayimus run ¡Ah! Bueno, espérate Voy a reventar todo Esta la voy a reventar Y esta la voy a reventar Mmm Keeper's Bargain Eh Me lo puedo llevar, tío Me voy a dar Keeper's Bargain Por si me sale Pacto del Diablo En lugar de Ángeles Vale Voy muy tenso Vale Vale ¿Esa la secreta puede estar aquí? Nope Técnicamente hay dos salas secretas, ¿no? Ah, claro No puede estar ahí Porque es una habitación delgada Health up Maravilloso ¡Ah! Soy gilipollas Continuum O cáncer Nah Me voy a llevar cáncer Tiene que haberlo cogido antes ¿Sabes? Del health up Me he liado, tío Vale, tío El Lucky Food me está carleando un poquito Ahora un poquito De Tears up Para el cuchillo Y listo Y listo Bueno, y luego más daño Si puede ser ¡Uh! Genier Eres malardo, coño Vale, puede estar aquí ¿Esa la secreta? Una de ellas, ¿no? Espérate Aquí le doy a todos Si lo pongo más o menos aquí centrado No A uno solo Bastante malardo eso, eh ¿Puede estar otra sala secreta aquí? No Técnicamente debería haber dos, ¿no? Porque entré al piso Con... Con el amuleto este Con el trinket que te da dos habitaciones secretas O me estoy equivocando O me estoy equivocando Y soy un... Soy un retrasado Que también puede ser Genier Si no está aquí, está aquí Vale Pildoritas a tope Bolso of Steel De hecho voy a coger la de Burp Bolso of Steel otra vez Vale Rango Eh, ¿y esto qué es? Ah, relax otra vez No hay de Tears Up Bueno, es que de todas formas Ganó muy poco Tears Up, ¿no? Ganó una auténtica mierda De Tears Up Porque me comí Squeezie Y creo que me dio 0,01 O sea, una vergüenza Joder, porque me salen tantas bombas de esas Vale Esto me lo voy a llevar Somos mother ¿Esta píldora de qué es? Maravilloso Vale, vamos a arreglar el personaje Uh, Broken Stopwatch me gusta Con el stacking Pequeña probabilidad De no destruir el trinket Cuando Utilizas un Cuando coges un pacto Si la probabilidad falla Suelta un saco negro Lástima que no puedo llevar los dos, ¿no? No puedo llevarme ambos Me voy a llevar esto Porque el otro es una probabilidad De que los pactos De que los pactos cuesten monedas Una probabilidad ¡Uy, boss! Aparecen más corazones eternos Dorado, además Qué bonito como brilla, ¿no? Brilla mucho Me lo quiero llevar, ¿eh? Espera, vamos a matar al boss Por si sale pacto Cosa que dudo Porque solo es un 13% Pero who knows, tío Igual se haré pacto, ¿eh? Mierda Mega fatty Va, facilito Por supuesto no sale pacto Pues me voy a llevar ese, ¿eh? Me voy a llevar el bivoltron Bueno, no Nada, paso Bueno, voy a cogerlo Bueno, no No sé qué hacer Nada, me voy, me voy Voy a quedarme con este Por si me sale algún pacto Black rune Me sale bastante pasta En esta rune Eh Merece la pena Yo creo Mmm Holy crown Un momento, ¿eh? Que además tiene interacción Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué suerte estoy teniendo? Un momento ¿Qué está pasando aquí? Locus of death Hace aparecer una 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 mosca, ¿vale? Con el Con la cosa esta de mamá La mossbox Hay una probabilidad De hacer aparecer Uno extra Holy crown Hace aparecer Una sala del tesoro Y tiendas En la catedral Y con stacking plus Extra chest Spawn at the start Of the chest floor Un cofre extra Y la devil crown Esa es el tesoro Ahora contiene Pactos del demonio El efecto doble ¿Qué hace que el efecto doble? ¿Me llevo esto, tío? ¿Me llevo la holy crown? Porque vamos hacia arriba Cantía de trinkets, ¿no? Ojalá tener Yo que sé Smelter O Las canicas Las canicas serían la leche ¿Eh? ¿Tío, delay? ¿Cuánto? 0,05, tío Es que es una vergüenza La crema es de ácido Me gusta Y un poquito de daño, ¿no? ¿Puede estar aquí La sala secreta? No Saco de trucos Crea tres pickups sombríos Y eliges uno La moneda Es un poco Chustilla, ¿eh? Pero te carrilea un poco Anda, mira Me rompo rocas Con el cuchillo Claro, con las lágrimas sufúricas Está guapo eso La looky rock No está mala looky rock Las rocas dan dinero y tal Voy a entrar aquí Me están saliendo Muchas troll bombs Muchísimas Demasiadas Buenas, Hered Qué mal hice yo Qué mal hice yo Vale, mucho dinero Gracias La Holy Crown Es un trinket Que he visto Muy, muy, muy poco Sin exagerarte Habré visto ese trinket Dos veces O sea Me ha salido Y he pensado Que era un trinket De mod ¿Es un trinket De mod? No, ¿no? Ole ¿Qué es esto? No Dice En el útero Y más allá Reemplaza todas las monedas Y llaves Con pick-ups al azar O moscas Posibles resultados Bombas, corazones Píldoras, cartas Trinkets y baterías Nunca lo había visto Ese sí creo que es de mod Creo ¿De qué mod? No sé De vitamina Posiblemente Ay, qué rico esto Ay, qué rico esto Doble trinket Mira, pum Uh La pluma de filigrí Esto es la pollísima Dios Me gustaría poderme llevar Doble trinket Premio de consolación Cabeza de keeper Esto posiblemente Me subo al tier delay ¿Cuánto? Muy poco Pero Me gustaría llevarme la pluma Porque los ángeles Supongo que me saldrán ángeles Sí Voy a llevármelo, tío Mucho mejor que el otro Quiero llevarme el premio de consolación A ver si me da Suficiente tier delay Supongo que no Pero bueno Bueno, da igual Vamos a robarlo Ven por culo Bueno, me faltan dos monedas Puedo simplemente farmearlas, ¿no? Si me sale alguna bomba Pues también A ver si puedo farmearlas La bomba Perfecto Eh Perfecto El dinero es justito, bebé Pam, pim, pam, pum ¿Cuánto me subirá? Me subirá 0,0 Algo, ¿no? 0,04 Vale, entiendo Entiendo el damage down Porque empiezas con el cuchillo Y es un abuso Es free win, tal Pero te juro que lo del tier delay Lo del cap O sea, lo de la reducción De tier delay No entiendo estos dos personajes No los entiendo, tío Creo que serían más divertidos de jugar Y más satisfactorios Si no tuvieran tanta mierda Negativa, ¿sabes? No, no, no La sala secreta Aquí, quizá Fuck Buenas ayer Cables No Casi entro sin la pluma Ah, que no tengo bomba No importa Tengo lo sulfúrico, ¿no? ¿Funciona? Vale Buena 0,06 Es que es una mierda ¿Puedo romperlo así? No, ¿no? ¿Y lo que ahora tampoco se puede romper? No Hombre, pero debería coger primero la llave Antes de la pluma, ¿sabes? Cursos de blind Fuck you Fuck you ¡Ay! Buenas ayer Madre mía Me asusto Ah, pero por favor Genial Madre mía Que te parió Me quitan de uno en uno Igual es cosa de este personaje De uno en uno, tío Mierda, vacío ¿Qué es esto? Relax Tocha, ¿no? Creo que nunca me había salido mega relax Creo que nunca me había salido, ¿eh? De verdad Nunca había visto ese efecto De mega relax Uh ¿Algo bueno? ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Dime que sí, por favor Fuck you Bitch Ay Buena cry Joder Con las Con las bombitas troll, ¿eh? No paran, tío Ahí voy ¿Y esta habitación? Da igual si me pegan Hay un montón de corazones Ahí está Pinkie Eye Papel misterioso A ver, debería comerme ya la runa esta de los cojones Pero es que estoy buscando Un sitio adecuado, tío Donde haya más de un ítem Vale, esto me lo voy a llevar Yerrofly ¿Y esto qué es? Dutch juice Y a ver aquí abajo Jumper cables A ver, me puedo comer eso, ¿eh? 0.02 de Tears Up 0.02 de Tears Up Con staking Pero hay que convertir el daño recibido En daño fake Como el Dual Razor O sea que eso El daño fake lo que hace es activar los objetos Que se activen con daño Sin recibir el daño ¿Sabes? Vale, es algo que te digo Que me lo voy a comer Joder Joder, en serio, tío Ni Tears Delay Ni daño Nada Me he comido dos ítems Que igual alguno era bueno Qué pena Espérate Necesitaría el... Me llevo mejor El full invertido Qué bueno A ver, ¿dónde está? Aquí Me hubiera gustado Soul of Eve Contra mamá Pero necesito el de full Soul of Eve Mira la cara Qué guapa, ¿no? Todo reventado Qué asco El diseño mola un montón Flat Penny Es del Stump Quiero esto Joder, el efecto de The Void Mola un montón La verdad Las cosas como son Stigmata Bueno No está mal, tío Un poquito más de daño Una vida Pero... Vamos a The Void ¿Con dos cojones? Ni de coña Espérate Voy a quitar eso de ahí Porque no quiero coger El Stump Vale Ay, cómo cuesta Este personaje Qué mal hecho está No me gusta Vale, útero Podríamos pelear eso, ¿eh? ¿Qué me ha dado? No vi lo que me dio, ¿eh? Te lo prometo Te lo prometo Puroboros Y sin embargo, tío Tengo dos de daño Y voy bastante bien, ¿eh? Es que el cuchillo está roto, tío Tremendo ítem el cuchillo, la verdad Supermagnet A paso Hay gente a la que no le gusta El cuchillo Básicamente porque te mata muchas sinergias Pero yo creo que ya simplemente Con tener cuchillo ¿Para qué quieres sinergias? Has ganado la run Ya está Puede que algún boss Se te complique Pero si tienes una buena build Con daño y tal Uy, la pata de grillo esta Qué asco me das ¿Para qué quieres sinergia? Ya está Con el cuchillo has ganado la partida Otra cosa que seas malo ¿Sabes? Otra cosa que seas malo jugando Y no sepas utilizar el cuchillo Sigilo de gafomete es buen ítem, ¿eh? El back lunge ¿Qué es el back lunge con staking? Cuando recibes daño Una pequeña probabilidad de hacer aparecer Otro lunge Sin destruir el trinket Ah, un lunge En la vida La vida hacia arriba, ¿no? Espérate, cae aquí un... De este No puede ser Me salen demasiadas Joder, Gerier Me salen una barbaridad De bombas troll, ¿eh? Muchísimas No Voy a hacer aparecer Todos los trinkets del juego, ¿eh? Cuidado Coño ¡Hostias! Qué guantazo me ha dado Mierda ¡Oh! Casi me lo explica, ¿eh? Siete sellos Bueno No es el mejor objeto del mundo, pero Coño Las vendas de Job Primera vez que las veo A ver Están bonitas, ¿eh? Vale Vale, ganas un 66% de tears boost Al principio del piso Y va decayendo A lo largo de 90 segundos Voy a llevarme esto, tío No voy a llevarme ya lo de mamá Que esto es muy bueno A ver el tear delay Cero con 18 Tócate la Increíble Increíble No tengo palabras No tengo palabras Espectacular ¿Qué me ha dado? Hostia Hostia Si me dan de nuevo Creo que me muero, ¿eh? Puto útero Te odio Me encanta este objeto Vale Vale, uff Me van a salir más ángeles Me puedo llevar esto El fork Bueno, da igual No, 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 no Dos días Vale Me ha dejado a uno, tío A uno me ha dejado Vale Voy a darme el fork Porque ya ni más ángeles Uff Qué difícil este personaje Mierda Socorro No sé qué ha hecho Experimental Me ha dado tear delay Ah, no Santuari Vale Perfectamente Biblioteca Gerier ¿He cogido algún libro En la run? No, no Biblia satánica Bien, gracias Se me ha dormido una pierna Nada, voy a llevarme esto El white pony Aunque posiblemente Lo más inteligente Sea la Biblia satánica Porque tengo Car battery Uh, la strange key Se me ha dormido una pierna Socorro Eh, oh ¿Qué es esto? Otro drausi Falta daño, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ve a cartas de mierda Es que el white pony Bueno, también porque tengo la car battery Creo que tira doble rayo Buenas, eres Me falta daño, ¿no? ¡Ha muerto! Vale Vale Hemos llegado al menos a chest Me siento contento, eh Con esta mierda de personaje Pan, 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 pan Dios, qué objetos tan malos Ahí va ¿Qué es esto? Strange No Golden Razor Buenas, Hered Es el segundo, ¿no? Debería haber una transformación Del zodíaco, tío Bitomic Márcatelo Eh, bookworm ¿Cómo podría ser una transformación Del zodíaco, gente? ¿Qué podría hacer La transformación? Pues yo creo que sería la hostia Una transformación del zodíaco Encajaría perfecto, ¿no? Está mal De seis Muere, puerco Me estampe Voy bastante Flying, ¿eh? Con dos Treinta y nueve de daño Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito No me digáis que no Pa, pa, pa Tu propia medicina, ¿no? Uh Daga el sacrificio Eso está cojonudo Y para ahora Para Blue Baby Tengo mi arma secreta Para Blue Baby Tengo el arma secreta Toma, Drauzi Jódete Ahora me mata, ¿sabes? Perdón No voy a ir a... Ah, no, si no puedo ir a... A Mega Satan No tengo la llave completa Pues ya está, gente Esto es... Mom Y Mother No me han gustado nada Ninguno de los dos Creo que el diseño de Mother Está guapísimo O sea, este... El diseño El diseño del personaje Y más O sea, el diseño artístico Guapísimo, ¿vale? Ahora Las estadísticas Las características De los personajes y tal Son una porquería No me gusta que vayan tan lento Que tengan tan poco tier delay Y tan poco daño No me gusta una mierda Luego, que Mom tenga Ocho corazones rotos Y que este tío Todo corazones podridos Esto lo puedo entender Y tiene un poquito más de sentido Lo de los corazones podridos Que lo de los ocho corazones rotos De Mom No me gusta, ¿vale? No me ha gustado ninguno de los dos Mod desinstalado Dejadme en los comentarios Qué personajes podríamos crear, ¿vale? Y hablo con estos dos caballeros A ver si les apetece Hacer algún mod así, ¿vale? Para mostrarlo Y puede estar muy, muy, muy guay Incluso podríamos hacer una serie En plan de mods De subs O algo así, ¿sabes? El que sugieres mods Y nosotros los creamos Podría estar guapísimo Bueno, nosotros Ellos Y yo los juego Espero que os haya gustado la run Y nos vemos en el siguiente Chao